Música Mi niño, continuando con la clase, ahora vamos a avanzar en lo que es el curso de geometría. Nos quedamos en qué tema? En la circunferencia, ¿no? Ahora vamos a hallar la longitud de una circunferencia. ¿Cómo se halla la longitud de una circunferencia? Pero para esto, antes, vamos a recordar los elementos o las partes de la circunferencia, ¿no? ¿Se acuerda? Por ejemplo, va a haber más ejercicios de esto hasta que ustedes se aprendan ya de memoria. Por ejemplo, acá, esta línea que cruza la circunferencia y no es de un extremo, entonces no es ya saliendo, cruza. Es una recta que ustedes ven de extremo a extremo que cruza la circunferencia, pero saliendo de la circunferencia. No es una recta que traspasa la circunferencia, mejor dicho. A ese se le llama, a ese se le llama recta secante. Y esta línea que está, que está en la parte de la circunferencia, en la parte que ustedes ven, en la parte fuera de la circunferencia, pero está adjunta a ella. A esta línea se le llama, a esta recta se le llama recta tangente, ¿ya? Va a haber más figuras donde ustedes tienen que reconocer la recta tangente, la recta secante, el centro, el diámetro, el radio, ¿no? Es importante que ustedes sepan eso de memoria para que puedan trabajar luego la longitud también de una circunferencia. Acá, por ejemplo, dice recta secante, ¿cuál es la recta tangente? Es igual a L, ¿no? Acá lo voy a poner con rojo, si no. Es L. Muy bien. La recta secante es L1, ¿no? Es la que traspasa la circunferencia, ¿no? Porque si fuera de este extremo, a este extremo se le llamaría cuerda, ¿no? Y a ver, vamos a recordar acá, si fuera acá, este de acá, ¿cómo se le llama la O? Se le llama el centro cuando llega de un punto a otro, vamos a ponerlo con rojo, al extremo. A este que se le llama radio cuando llega de un extremo a otro extremo o pasa este de acá. Voy a cruzarlo así, ¿ya? Cuando pasa todo esto de acá, ¿sí? Se le llama, ¿cómo se le llama? Este de acá se le llama radio, ¿no? De la parte del centro hasta un extremo. Pero cuando cruza toda la línea y por el centro y parte de la circunferencia en dos semicircunferencias, ¿qué se le llama? Diámetro, ¿no? A este se le llama diámetro. Acá la voy a poner así, ¿ya? La D de diámetro. Bueno, chicos. Espero que tengan en cuenta esto de acá. Y acá, por ejemplo, a este de acá, si pongo acá una línea de un extremo a otro extremo, se le llama cuerda, ¿no? A este de acá se le llama cuerda. Acá le voy a poner las letras por lo que se le llama, ¿ya? No porque lo estoy dividiendo por letras, ¿ya? A ver, mi niño. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿ya? Ahora, siempre acordándonos de los elementos de la circunferencia. El centro, el radio, el diámetro, la cuerda, lo que es acá la secante y la tangente, ¿no? Bueno. Ahora, para hallar la longitud de una circunferencia, primero, tengo que saber el valor de pi. Ustedes saben que en circunferencias hay el valor de pi. El valor de pi es 3,1416. Pero solamente se trabaja hasta el centésimo, ¿no? Así es. Entonces, vamos a trabajar 3,14. Así se simboliza pi. Dos rayitas con una línea oblicua sobre encima. Pi es igual a 3,14. ¿Ya? Lo vamos a trabajar hasta el centésimo. Para hallar la longitud de una circunferencia, primero, ¿qué tengo que saber? El centro, el radio y el diámetro. Claro. ¿Cuándo se dice que hay un radio? Cuando parte una línea desde el centro hasta otro punto de la circunferencia, ¿no? Y luego, cuando ese diámetro parte por toda la mitad, cruza una recta por toda la circunferencia, ¿no? Cosa que parte en dos a la circunferencia. Y ese es el diámetro, ¿no? Entonces, dice, para hallar la longitud de una circunferencia es igual a pi, que vale 3,14 por diámetro. ¿Ah? Si en caso no tenemos acá lo que es el diámetro, o no te dan el dato del diámetro, puedes sacarlo de esta manera. Entonces, longitud es igual a dos radios por pi. ¿Qué quiere decir? Que te pueden dar radio y como el diámetro es todo, entonces dos de estos radios hacen igual a, o mejor dicho, es simil. Entonces, pongo acá así, y de un punto a otro punto, ¿ya? Así. Dos de estos radios, dos de estos, ¿qué forman? Esto va a formar el diámetro, ¿sí o no? Entonces, si no tenemos el dato que solamente es radio, que no tenemos el dato del diámetro en completo, podemos sacarlo multiplicando, L es igual a dos radios, que viene a ser el diámetro, por pi, que es lo mismo, ¿no? Es depende del dato que nos dan. Entonces, vamos a hacer ahorita el ejercicio para que puedan trabajar ustedes, ¿ya? Vamos a borrar esto, borremos esto de acá, y vamos a empezar. A ver, acá dice radio, ¿no? A ver, y borro esto de acá. Ya sé que esa línea es radio. Listo, ahora vamos a hacer acá esta línea y vamos a poner acá. ¿Y qué voy a ponerle acá? Voy a ponerle acá el ejercicio, ¿ya? Bueno, acá está. El ejercicio me dice que radio vale igual a 7 centímetros. Entonces, me dice, allá a la longitud. ¿Cuál es mi forma de longitud? Vale pi, que es 3.14, por diámetro. Pero no me ha dado diámetro, porque diámetro me dice que son dos radios. Entonces, bueno, como son dos radios, entonces, este 7 también va para este extremo. Entonces, sería 7 más 7, ¿cuánto sería? 14, o multiplico, ¿no? Entonces, sería, lo saco por la otra fórmula. L es igual a dos radios por pi. ¿Qué hago? L es igual a dos, ¿cuánto vale ahí radio? 7 centímetros por pi, que vale 3,14. Entonces, L es igual, dos por siete, ¿cuánto es? 14 centímetros por 3,14, me sale 4,396 centímetros. Acá, ya ve, me da el dato del radio y me dice, ¿sá acá la longitud? Como yo sé que dos radios me va a dar el diámetro, entonces, E sería, pues, 2 por 7, acá me va a dar 14, ¿no? Así lo podemos deducir, ¿ya? Ahora vamos a hacer otro, ¿ya? Vamos a hacer otro, haciendo ya lo que es ahora con, ya, a ver, vamos a hacer ahora sí toda nuestra línea completa. Entonces, ya sería el diámetro, ¿no? Y nos dice que esto vale 16 centímetros. ¡Guau! Entonces, eso vale 16 centímetros. Entonces, ahora, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar, vamos a borrar acá. Voy a utilizar mi primera fórmula, ¿no? Que es pi por diámetro. Entonces, voy a utilizar pi por diámetro, mi primera fórmula, que sería 3,14 por mi diámetro, ¿cuánto es? Porque esto, ¿cuánto es? Porque esto está 16 centímetros. Muy bien. ¿Cuánto sale esa respuesta? ¿Eh? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 50, coma, 24, centímetros. ¿Ya? Ya está. Acá está. Pi vale 3,14. Me dice allá la longitud. Longitud pi 3,14 por 16 centímetros, que es todo el diámetro. Acá sí me dan ese dato. ¿Y qué voy a hacer? Multiplico y me sale esta cantidad. No se olviden siempre de poner en su última respuesta 10 centímetros, 10 centímetros. ¿Ya? A ver, seguimos con otra. Tenemos otra, que es un poquito más, ¿ya? A ver, vamos a hacer otro. Acá vienen dos circunferencias. Una sobre otra. Ya está. Listo. Mis circunferencias ya están medio borradas. Vamos a unirlo acá bien. Y acá hay dos circunferencias. Esa sí, miren. Ya. Esa no quedó muy bien, pero bueno, ahí va. Acá va así. Miren, ¿ah? El punto medio, que es acá. Un radio, que usaba otro radio. A ver, en secar. Y me dan este dato. El primer radio vale 5,5 centímetros, ¿ya? Y el de acá, el de acá, y el de acá vale 2,5 centímetros. Ya. Entonces, como hay dos circunferencias, se supone que el radio que está acá es el radio que, el de acá, de 2,5 es de la circunferencia más pequeña. Y el de 5,5 es de la circunferencia más grande, el radio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Ah, miren acá. ¿Qué voy a aplicar? Como tengo radio y no me han dado perímetro, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a aplicar la segunda fórmula, que es longitud es igual a 2 rayos por pi. Entonces, vamos a aplicarlo, ¿ya? El primero va a salir así. L es igual a 2 por 2,5 centímetros por 3,14. Ya está. ¿Cuánto sale esto? Acá sale 5 centímetros por 3,14. ¿Cuánto sale esto de acá? 15,7 centímetros. Ustedes lo multiplican y sale eso, ¿eh? Si no es que no lo hago, la multiplicación, porque me denota tiempo. Ya lo estoy multiplicando de frente, ¿ya? Entonces, así, ya solucioné el primer círculo, pero ahora tengo que hallar la longitud del segundo círculo. Entonces, voy a hacer de la misma manera. ¿Qué hago? Multiplico, ahora voy a borrar esto, ¿ya? Multiplico 2 por 5,5. Acá. ¿Cuánto me sale eso? 2 por 5,5 me sale igual a 11. Y acá es 11. Y acá va a variar ya la respuesta. 11 centímetros. Y de respuesta me sale 34,54. Bueno, mis niños, me está ganando el tiempo. Espero sus actividades. Voy a dejar más ejercicios para que ustedes lo resuelvan. No, 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 no Gracias por ver el video.